¡Pepa, cariño, date prisa! ¡Que hemos llegado con las justas! ¡Ay, sí, papá, sí, sí, sí! ¡Ya voy, ya voy! ¡Ay, yo estoy aquí! ¡Ay, gracias! ¡Gracias por traerme al cole! ¡Ya me quedo aquí, mamá! ¡Oh, no, Pepa! ¡Pero se te olvida! ¡Es el cumpleaños de Madame Gassel! ¡Y le hemos traído un rabo de rosas! ¡Gracias! Querida, ¿no te parece un poquito exagerado? ¡La maestra estará muy ocupada! ¡No, no, mírala! ¡Está ahí en la pizarra! ¡Venga, vamos para allá a saludarla! ¡Sí, mami, sí! ¡Yo también quiero ir! ¡Yo también quiero ir! ¡Venga, Pepa, vamos a saludar a tu señor! ¡Ay, bueno, pues nada! ¡A esperar a los niños! ¡Que vengan a clase! ¡Uy, me siento muy incómoda! ¡Uy, por Dios! ¡No sé qué me pasa! ¡Me duele mucho la barriga! ¡Uy, uy, uy! ¿Y eso que estamos esperando? ¡A los niños recién por la mañana! ¡Ay, madre mía! ¡Madre mía! ¡Ay, qué angustia! ¡Qué angustia! ¡Ojalá que se me pase pronto! ¡Felicidades, Madame Gassel! ¡Muchas felicidades! ¡Jo, jo, jo, jo! ¡Oh, sí, Madame Gassel! ¡Feliz cumpleaños! ¡Le hemos traído un pequeño detalle! ¡Oh, familia Pig! ¡Muchas gracias! ¡No esperaba menos de ustedes! ¡Pepa, cariño! ¡Muchas gracias! ¡Ay, madre mía! ¡Que me encuentro mal! ¡Ay! ¡Ay, por Dios! ¿Se encuentra bien, Madame Gassel? ¡Oh, sí, sí! ¡Este, yo sí! ¡Yo sí, mamá Pig! ¡Eh, solo un poquito nerviosa por el cumpleaños! ¡Pero nada! ¡Uy! ¡Oh! ¡Ay, qué me pasa! ¡Qué me pasa! ¡Madre mía, Gassel! ¡Y esos ruidos! ¡Oh, nada, Peppa! ¡Nada! ¡Este, nada, cariño! ¡Venga, que lo vamos a poner en la mesa! ¡Y verás qué bonito se verán mis flores! ¡Eh, bueno, mamá Pig! Creo que tenemos que irnos. ¡Madre mía, Gassel! ¡Está en un apuro! ¡Eh, sí, sí, sí! ¡Bueno, Madame Gassel! ¡Nosotros ya nos vamos! ¡Venga! ¡Que pase un lindo día de cumpleaños! ¡Adiós, Peppa, cariño! ¡Sí, papá! ¡Sí, adiós, adiós! ¡Eh, gracias! ¡Y disculpe que no los puedo atender más! ¡Es que ya me hago tarde! ¡Ay! ¡Ay, madre mía! ¡No se preocupe, no se preocupe, Madame Gassel! ¡Ya nos vamos! ¡Vale! ¡Buenos días, chicos! ¡Buenos días! ¡Ir pasando! ¡Venga, todos a su sitio! ¡Hoy día es un día estupendo! ¡Ah, sí, sí! ¡Porque es su cumpleaños! ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Lo pasaremos con usted! ¡Qué bien! ¡Oh, claro que sí, Dani! ¡Venga, sentarse! ¡Ay, madre mía! ¡Ay! ¡Pero esto qué es! ¡Oh, vaya día de cumpleaños! ¡Ay! ¡Ay! ¡Perdón, perdón! ¡Este! ¡Ay! ¿Qué le pasa, Madame Gassel? ¡Se está tirando pedos! ¡Se está tirando pedos, Zoe Zebra! ¡Calla, Dadido! ¡Calla! ¡No digas esas cosas! ¡Es que tiene razón, Zoe Zebra! ¡Cuando vino papá y mamá también le pasó lo mismo! ¡Oh! ¡Está todo esto muy raro! ¡Niños, por favor! ¡Dejarse de tanta chachara! ¡Y venga, a sentarse! ¡Oh, por favor! ¡Madre mía! ¡Vale, vale, profesora! ¡Ahora nos sentaremos todos! ¡Venga, vamos a empezar! ¡Vaya con Madame Gassel! ¡Sí que se tiran tremendos pedos! ¡Vamos a sentarnos! Bueno, chicos, continuamos. ¡Abran sus libros que vamos a empezar a leer! ¡Vale, Madame Gassel! ¡Vale! ¡Vale! ¡Ay! 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 ¡Que ya no puedo más! ¡Que ya no puedo! ¡Que ya no puedo! ¡Me lo voy a hacer aquí! ¡¿Qué le pasa, Madame Gassel? ¿Qué le pasa? ¡Vaya pedos que se está tirando Madame Gassel! ¡Llevo así un buen rato! ¡Qué peste hecha en toda la clase! ¡Oh, chicos! ¡Lo siento! ¡Ay! ¡Madre mía! ¡Corre al cuarto de baño! ¡No se quede ahí! ¡Vaya al cuarto de baño! ¡Ay! ¡Que no llego! ¡Que no llego! ¡Peppa! ¡Que no llego! ¡Ay! ¡Estoy muy nerviosa! ¡No sé qué me ha hecho mal! ¡No sé! ¡Ay! ¡Ay! ¡Que no sé qué me ha hecho mal! ¡Ay! ¡Que me lo hago aquí! ¡Que me lo hago aquí, chicos! ¡Perdón! ¡Perdón! ¡Pero me lo voy a hacer aquí! ¡Ay! ¡Oh! ¡Vaya cagota la de Madame Gassel! ¡Y cuando yo me lo hice! ¡Sí que todos se reían! ¡Jeje! ¡Ay! ¡Perdón, chicos! ¡Lo siento! ¡Por favor! ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! ¡No! ¡Tranquila! ¡Tranquila! ¡Madame Gassel! ¡Esto no puede pasar a cualquiera! ¡Sí, hombre! ¡A cualquiera! ¡A cualquiera! ¡A cualquiera que no va al cuarto de baño inmediatamente! Bueno, chicos, espero que os haya gustado el capítulo del día de hoy. Si es así, darle un like y compartirlo con todos tus amigos. ¿Que todavía no te has suscrito al canal de Chiquititoys? ¡Venga! ¡Date prisa! ¡Suscríbete para no perderte ninguno de nuestros videos! También te hago la invitación para que pases por los canales amigos de Pequetoys y Mundo Kids. ¡Con nosotros será hasta el siguiente video, chicos! ¡Adiós! ¡Besitos! ¡Suscríbete para no perderte ninguno de nuestros videos! ¡Suscríbete para no perderte ninguno de nuestros videos! ¡Oh, familia Pig! ¡Muchas gracias! ¡No esperaba menos de ustedes! ¡Peppa, cariño! ¡Muchas gracias! ¡Ay, madre mía! ¡Que me encuentro mal! ¡Ay! ¡Ay, por Dios! ¿Se encuentra bien, madame Gassel? ¡Oh, sí, sí! ¡Este, yo sí! ¡Yo sí, mamá Pig! ¡Solo un poquito nerviosa por el cumpleaños! ¡Pero nada! ¡Uy, está muy raro! ¡Niños, por favor! ¡Dejarse de tanta chachara! ¡Y venga, a sentarse! ¡Ay, por favor! ¡Madre mía! ¡Vale, vale, profesora! ¡Ahora nos sentaremos todos! ¡Venga, vamos a empezar! ¡Vaya con madame Gassel! ¡Sí que se tira tremendos pedos! ¡Vamos a sentarnos! Bueno, chicos, continuamos. ¡Abran sus libros que vamos a empezar a leer! ¡Vale, madame Gassel, vale! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, que llamo aquí! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Pepa, cariño, date prisa! ¡Que hemos llegado con las justas! ¡Ay, sí, papá! ¡Sí, sí, sí! ¡Ya voy, ya voy! ¡Ay, yo estoy aquí! ¡Ay, gracias! ¡Gracias por traerme al cole! ¡Ya me quedo aquí, mamá! ¡Oh, no, Peppa! ¡Pero se te olvida! ¡Es el cumpleaños de madame Gassel! ¡Y le hemos traído un ramo de rosas! ¡Querida! ¿No te parece un poquito exagerado? ¡La maestra estará muy ocupada! ¡No, no! ¡Mírala! ¡Está ahí en la pizarra! ¡Venga! ¡Vamos para allá a saludarla! ¡Sí, mami, sí! ¡Yo también quiero ir! ¡Yo también quiero ir! ¡Venga, Peppa! ¡Vamos a saludar a tu señor! ¡Ay, bueno! ¡Pues nada! ¡A esperar a los niños! ¡Que vengan a clase! ¡Uy! ¡Me siento muy incómoda! ¡Ay, por Dios! ¡Oh! ¡Ay! ¡Qué me pasa! ¡Qué me pasa! ¡Madame Gassel! ¡Y esos ruidos! ¡Oh, nada, Peppa! ¡Nada! ¡Este, nada, cariño! ¡Venga, que lo vamos a poner en la mesa! ¡Y verás qué bonito se verán mis flores! ¡Eh! Bueno, mamá Pig, creo que tenemos que irnos. ¡Madame Gassel! ¡Está en un apuro! ¡Eh! ¡Sí, sí, sí! ¡Bueno, Madame Gassel! ¡Nosotros ya nos vamos! ¡Venga, que pase un lindo día de cumpleaños! ¡Adiós, Peppa, cariño! ¡Sí, papá! ¡Sí, adiós, adiós! ¡Eh! ¡Gracias! ¡Y disculpe que no los puedo atender más! ¡Es que ya me hago tarde! ¡Ay! ¡Ay, madre mía! ¡No se preocupe! ¡No se preocupe, Madame Gassel! ¡Ya nos vamos! ¡Vale! ¡Buenos días, chicos! ¡Buenos días! ¡Ir pasando! ¡Venga todos a su sitio! ¡Hoy día es un día estupendo! ¡Ah, sí, sí! ¡Porque es su cumpleaños! ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Lo pasaremos con usted! ¡Qué bien! ¡Oh! ¡Claro que sí, Dani! ¡Venga, sentarse! ¡Ay, madre mía! ¡Ay! ¿Pero esto qué es? ¡Oh, vaya día de cumpleaños! ¡Ay! ¡Ay! ¡Perdón! ¡Perdón! ¡Este! ¡Ay! ¿Qué le pasa, Madame Gassel? ¡Se está tirando pedos! ¡Se está tirando pedos! ¡Soy cebra! ¡Calla, Dadido! ¡Calla! ¡No digas esas cosas! ¡Es que tienes razón! ¡Soy cebra! ¡Cuando vino papá y mamá también le pasó lo mismo! ¡Oh! ¡Suscríbete al canal!